¡Sí, eres madre! ¡Sí, eres madre! ¡Sí, eres madre! ¡Sí, eres madre chulo, papá! No, 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 no. ¿Los de la mañana son de pancho? ¡Los de la mañana son de pancho! ¡Los de la mañana te regresaron tu día que se te... ¡Gámele más a mí! Pero yo me voy a meter. ¡Gota, no hay falta de aventura! ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡Ya estuvo! ¡A huevo, a huevo! ¡No, rompele su madre! Sí, sí, ya pagué. ¡Pues no me ves el Diego y ya me la insta! ¡Uy, qué horror! ¡No me ves la gente! ¡Ah, no me ves la gente! ¡No, rompele su madre! ¡¡¡¡Llegame! ¡¡No! oye amigo, en lugar de que grabes mejor este disco no se sabe pasale, pasale y al próximo bot que perro que pedo ¿quieres los tubazos o que mi hijo? no, no grabaste todo? si wey